ahí hay gente y ya tienen armas y yo no bueno creo que me van a matar ese fuera pero cuántos hay aquí pues me acabo de cargar a un escuadrón yo solo pero creo que eran todos vos, gracias a Dios yo también me acabo de cargar a un escuadrón por eso tenemos seis muertos Antonio ¿no crees que los muertos han venido así de casualidad? yo te pienso de nuevo mira los chicos con coche pero un sitio de encuentro a ver ole, que lo voy a poder contar ahí a ver si os podéis vestir ahí hostia, mil y pico de altos claro para esto, no sé por qué pasa con esto si me lo permiten antes de juntar me voy a meter un poco pues que la verdad es que lleva un poco de miedo ¿cuál? ¿cuál? que va a coger cositas ah y como le resumió el riesgo entonces voy a hacer la primera vez que le voy a hacer la próxima un poco de acción ah uy qué tonto son las pocas tivemos ¡vío! 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 Estoy pasando por zonas conflictivas pero estoy haciendo como que no oigo nada, si no lo veo no está ¿no? Yo me estoy intentando acercar a Antonio pero Antonio no hace por acercarse a mi que estoy casi con dos tíos y me van a matar si me van a matar no me jodas tengo tres tíos de atrás muerto está estoy recorriendo todo el mapa aquí se quedan ahí se ponen a bailar dos tontos cojones estos claro y si voy yo pues me van a matar a mi vamos vamos a reaccionar que voy a ir a mi les he hecho algo de daño pero imagino que se cura una porque yo tenía curas estoy dentro de una nave ahí ahí está como ya ostias abortamos misiones recoger la tarjeta y ya voy a estar ahí no, yo no voy a abortar no, te digo recoge ya he cogido la tarjeta de Antonio venga, fuera como, riguero se está yendo si, ya, ya tengo la tarjeta de Antonio si, ya, ya tengo la tarjeta de Antonio eh operación rata voladora vale, uno se ha montado conmigo está marcado ahí voy a hacer las urbanetas operación rata voladora voy a hacer las urbanetas operación rata voladora muy bien lo acabo de matar lo acabo de matar si, para matárselo a uno este eran tres aquí tienes unas setitas Antonio Antonio si queréis venir me van a venir a ver dónde está el coche dónde está el coche no, yo no he venido en coche he venido volando Antonio dónde estáis el coche el coche el coche el coche que viene en cabify joder, cómo tiene que ser joder, cómo tiene que ser y detrás no hay un escudo y detrás no hay un escudo muerto 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 ¿dónde? ha sido conmigo conmigo creceras ¿estás conmigo? sí, pero muerto muerto Estamos haciendo tácticos Tenemos los tres contra atrás No, llevamos dos carros El mismo ha muerto Aquí tenéis el toca-punto automático Hostia, pues eso me gusta ¿Lleváis mochila? No Sí, voladora, sí ¿Dónde está la mochila? La mochila yo la tengo puesta Ah, vale ¿La quieres tú, Antonio? La de la punta automática Vale ¿Viene gente? ¿Y el coche? ¿Dónde está el coche? He salido detrás de este tío, ¿eh? ¿Dónde está? Me ha huido el tío Aquí está, aquí está Le tengo aquí conmigo Me mata, me mato Es que es otro Diferente al que estoy yo siguiendo Adiós, corona, aguanto y de todo Antonio Es bueno este Bueno, pues le he dejado cuatro patas Sí, le he dejado Ves y coge mi cae Pero hay otro tío Hay otro tío y no me va a dejar Sí, sí que te va a dejar Sí, sí que me ha dejado Sí, sí que me va a dejar Sí He coge la tarjeta de Antonio Quédate ahí, quédate ahí Dije que te reviva, dije que te reviva Para eso tenía que saber cómo Ahí está, ahí está No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas He coge tu corona, Antonio Muy bien, muy bien Y tienes ahí zumitos y de todo Sí, pero, sí, ya, ya Y tú crees que me lo van a dejar Si hay una a mí Sí, que sí Tómate el ese Y luego los zumitos que tienes ahí Y tienes los guantes Y cogete los guantes Y cambia O la escopeta al busto y con los guantes Cógete el otro El otro Tienes ahí más zumitos Necesito, vamos, chila, ¿dónde está? No estábamos, chila Cógete los guantes Ahora te lo doy yo Espérate que es que tengo un problema Ahí te lo he soltado, ahí te lo he soltado ¿Cómo? Te me quiero apagar la tele Su puta madre Me pasan unas cosas, de verdad Tengo que no solicitar a Antonio Se me apaga la tele Eh, pues muy bien Los reyes eras ahí Hombre Pidiendo auxilio Sin saber ni nada Espera, vamos, vamos Lutea, lutea, riuseras Que voy a reír a Antonio No, no, no Ah, que sí Está muerto todavía Antonio Sí Pero ya que ya lo tenemos entre nosotros No Antonio, te dije que no te dejaras matar Ya, hombre, estoy cordial Hostia, viene un medallón justo Me cago en la puta No, no, pero no te coge No te coge el medallón No te coge Va a que hubiera ahí Va a que hubiera ahí Más que le dejo estará donde está Para que caiga directo allí Lute Si está en la marca ahí Creo Espera, que me subo contigo ¡Ogdo! Aquí tengo un tío Tengo dos tíos Me tengo, me tengo, me tengo a usar Monta, monta, riuseras, monta, riuseras Riuseras, monta Ya voy, ya voy Subí, subí Tira, tira, tira Buah, me voy a matar otra vez Antonio, así no Me voy a matar otra vez Pues porque me encontré con dos aquí La vida Es peligrosa Tengo dos mitos Si se hace falta Monta, monta Me acerco a vosotros O no vais a poder venir O no vais a poder venir Si, hombre Vongo nunca Abandono a un compañero Es que me pongo aquí un poco más Corado Vale, que me reviva Ese está blanco, ese está blanco Ven, Antonio, ven Voy, voy 8, 7 Antonio, has visto como me matan a dos tíos Si, si Y se me viene haciendo compañero Lutea rápido que nos tenemos que ir Monta, 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 monta Vámonos, vámonos, vámonos Me he subido, me he subido Me he subido Dale ahí al cactus Espera que coja aquí algo No puedo ver a todos yo, Antonio Antonio, que estás muy poco matón en esta Me da la sensación, eh Lutea rápido No, no, yo ya no voy Quiero lutear más Antonio, ¿dónde está el coche? El coche esto está reventado Eh, vienen, eh ¿Y qué hacemos? Uno que se asome por debajo ¿Por debajo de dónde? Uno aquí Vale, vale Y otro aquí Y otro aquí Y deberíamos tener un coche por si hay que huir Sí, es porque si el coche no está reventado No está muy parado Uno, filipino 14 a 8, eh La buena noticia es que hay mucha viuda ¿De dónde está? Cuidado, ya me están disparando ¡Muerta esa rata! Y este coche ¿Y este coche? Cuidado, no Ah, bueno, claro, que al bajarse no se convierte en... Vale, a ver dónde cierra y hacemos ¿Cómo? A ver dónde cierra y así hacemos Tengo que hacer un top 5, por favor Va, contad A ver qué ver Me acojaré aquí cosas Eh, gente, por aquí Por allí Sí que se recalienta la... No sé si la automática o las... Se recalenta todo Y Antonio, ¿dónde está? Por atrás Antonio Es que Antonio siempre se queda a ver si arrebaña algo Dale, dale Aguanta aquí Que se escuche seguro también con el... Con los cactus Y ahora van a volver a salir los cactus Salen hay tres Ahí tienes otro Vamos a ver si viene mejor alguien Venga Aquí No Vamos a ver si está ahí mismo Dale a la derecha Dale a la derecha Dale a la derecha Atrás, ahora Atrás, dale más atrás No, ahí no vamos No, pero ahí está ahí mismo Si Está ahí mismo Si Es para que rompes el coche un poco Ahí Ahí 10-5 5 por 3-15 Vale, aquí No, ahora sí, sí que... Y subimos 8-4 Vale, yo aquí estoy de puta madre 8-4 4 por 3-12 O sea, que vi... 7... 7... Ah no, 7 se me muerde... 8-4 ¿Podéis venir aquí? ¿Podéis venir aquí? Oye, que voy a coger un... Vamos juntos, no os vayáis, no os vayáis Vamos juntos Que como vengan ahora nos revientan ¿Dónde estás tú? A ver, que ya he cogido yo a él Eh, me han disparado Me han disparado Eh, arriba, arriba Si Rata muerta Vamos a Gustavo esa, eh Si Yo no le he tocado, pero bueno Antonio No jodido, es que no sé qué ha pasado hoy Cuántos... 7-3, eh Eh, pues este sitio es bueno Donde estaba el cabrón este Podemos subir allá arriba, ¿no? Si Y yo no tengo el 10, Pat Vale, pues si te puedes poner aquí regresar Ahí arriba también Aquí yo aguantaría de supervivencia, eh No vamos a disparar, no sé que sea necesario Porque no saben que estamos aquí No tenemos medallones ni, ¿no? Vale Agachados, que no nos vean los pasos Cuidado, que vienen en coche Cuidado, que vienen en coche Mucho coche, vienen para aquí Antonio para atrás, Antonio para atrás Antonio para atrás Dejad que se mate Porque son los 3 equipos todavía, eh Sí, sí, sí Antonio in Voy No sé si los chipigúes nuestros ya están a hostias, eh Y hasta que nos quedamos Sois o menos El chipigúe muerto Se está duchando Que nos queda otro Nos queda otro Otro chipigúe Está bien Bueno Me están lloviendo Bueno, cuidao, cuidao, que ahora sí que me han encontrado Bueno La madre que me faltó Cuidado Buah, pues nos han marcado Ya podemos disparar todo lo que queráis A uno siquiera le tocao Al Capitán de América le toca un poco Pero a ellos tiene los del... El... 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 El dul Ahí va Casi me muero ¿Pero por qué bajas, Antonio? Porque me he caído Antonio... Antonio, no seas... Mariloli Cuidao, Bongo Guau Que no entiendo por qué ha bajado Porque me he caído Ahí tienes al Capitán de América Bien, bien, bien Muy bien, Bongo Bien, ya está rata puerta Buah, y otra vez 6-3 Pero ahí... A uno está a cuatro patas, eh Esta la va a ganar, Bongo Te lo digo yo Porque quedamos menos de lo que parece, eh Le había falta el Dr. Dunez, eh De los cojones 5-3 Se abre Y uno se está mojando de los... De otro equipo, eh Va a salir remojado Y uno me pasa que las deteniense ahí abajo Guau ¿Antonio sigue vivo? Sí, pero muy poco Ese está blanquísimo, Bongo Van detrás de Antonio Aprovechate Venga, se bloquea a uno, creo, eh Sí, ese, ese, Bongo es tuyo Venga, vais a ganar Venga, Bongo Está blanco, está blanco, está blanco Bongo, tranquilo, que le tienes muerto Está muerto ya ¡Toma! Ahí está, ahí está, ahí está ¿Ves como yo confiaba en Bongo? Sí, señor Y yo Sí, señor ¿Eh? Por fin, joder Se dice que había que hacer tácticos Y lo primero táctica era contratar a gente que recibiera los disparos por ti ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡16, 2, 8! ¡Ey, Riosera! ¡8 kills! ¡De puta madre, eh! Pues que cuando yo veo que ese es táctico, pues sigo la táctica A ver, ¿y dónde se ve eso? Joder, pues que... Pues en las estadísticas, Antonio En la M, ¿no? Voy a volver a sala porque lo vamos a dejar ahí en todo lo alto Sí, sí, yo voto por dejando aquí también Sí Hombre, porque si no, vamos ahí A peor Eh, Antonio Dime Rioseras, eh La mala suerte que ha tenido Rioseras Es que ha venido uno con las mochiles y lo ha marcado Si no, el final de partida Para mí, lo hemos jugado de puta madre Porque hemos dejado que se peguen Claro Y yo ahí en... Cuando has bajado, pero has subido muy bien Y ya, eh... Yo he matado a un Capitán América Que se ha muerto luego en la tormenta Se han matado entre los dos Y ya, Antonio y yo contra él Fua Para mí, final de partida, perspectiva, perfecto ¿Táctica? Táctica, sí, señor Yo he vivido un momento que estaba frente a una rata Digo, bueno, que me ha matado a los bots Y... Ha tenido mala suerte que te ha marcado la mochila esa Si no... Sí Y me ha pillado... Y ha habido un rato que estos perdidos ahí Que no saben ni por dónde me daba ahí Cuando les he querido encontrar... Pero muy bien, Antonio Porque yo vi un momento que he dicho Hostia, pues cómo es que te ha bajado Y ya cuando me has dicho Me he caído, me he caído Pero... Me pensaba que no ibas a subir Pero ha subido muy bien No, hombre, tenía la... Tenía la mochila Mira, Antonio, mira, Antonio Si me caigo... Si me caigo desde ahí, me mato Es que la hostia que te metes Y Antonio Cómo... Cómo tira de traje Tú eres del misterio Caco Está en el nivel 82 Pues... Antonio, pues... Bueno, señores Pues un placer Y nos vemos Oye, una pregunta solo Dime Eh... El título Es que me toca siempre romperme el coco Sí, claro Te rompes la cabeza Eh... Pues yo te voy a dar una sugerencia A ver Por fin fuimos tácticos Venga Me... Me gusto Vale, pues listo Vale, hasta luego